Sandra Lorena Castro Varelas es habitante de Belén Alta Vista y es una de las usuarias del bono alimentario. Ella presentó toda la documentación requerida por el equipo de seguridad alimentaria y nutricional y ahora es una de las beneficiadas de este programa. Gracias a este bono, el hogar de Sandra, conformado por su esposo e hijo, se benefician con cinco grupos de alimentos hasta por 242 mil pesos. En el bono recibo lo que son granos, panela, arroz, frijoles, atún, verduras, frutas, carne, calzamentaria. De igual forma, ella y todos los usuarios deben asistir a encuentros educativos y participar de talleres gastronómicos para mejorar su forma de preparar los alimentos y consumirlos de manera balanceada. Las charlas súper buenas, muy educativas, nos enseñan mucho, porque uno muchas veces no sabe alimentarse, ni sabe almacenar los alimentos, ni nada, y con esas charlas uno aprende mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!